continuamos, continuamos con más información en Adolfo Romero Noticias, me da mucho gusto que esté con nosotros esta mañana, la está viendo aquí, está Leo Vigila Chávez Hernández, bueno, pues ella es consejera nacional de Morena, usted lo sabe, además fundadora de Morena en esta zona, y bueno, bienvenida Leo, me da mucho gusto que vuelvas a estar aquí con nosotros. Gracias Fito, gracias a ese auditorio que nos esté escuchando, muy buenos días en el inicio de semana, aquí estamos para atender, para dar la información, verás, de parte de su servidora al pueblo, y me da mucho gusto que me hayas invitado Fito. Leo, bueno, pues este, la vez pasada platicábamos de que ya era tiempo de mujeres para, hablando de política, que se gobernara ya por una mujer en Siguatanejo, tenemos la noticia, la primicia de que finalmente te registras ya como precandidata precisamente a la alcaldía de Siguatanejo por Morena. Sí, me registré, hace tres días me registré, sin mayor problema, ya estamos, este, legalmente, ahora sí que integrados a esa, a esa plana de precandidatos, y vamos a ver qué pasa, estamos con, en la mejor disposición de servir, aquí estamos Fito. ¿Cuál es la, lo que te impulsa, digo, a lo mejor repetitivo, te lo sigue preguntando, a registrarte como aspirante, pues, a gobernarse Siguatanejo? Bueno, en primer lugar, eh, sigo pugnando porque la mujer, eh, siempre vaya adelante, no solo en las cuestiones del hogar, que sea empresarialmente, que sea políticamente también, y eh, quiero ser, eh, esa, eh, conservadora, esa persona que saque la casta, no solo por mí, sino para decirle a las mujeres que tenemos que participar, y por otro lado, eh, ya es tiempo que en Siguatanejo de Azueta, eh, gobierne una mujer, me siento capaz de hacerlo, soy una mujer que ha luchado, soy una mujer que está preparada, y que, pues, ¿por qué no? Eh, hay los medios para hacerlo, Fito, hay, hay ese trabajo también, eh, y solamente trabajar para el pueblo, y de la mano del pueblo. Ya es hora de, de cambiar la forma de gobernar, de hacer política, Leo, porque hemos visto que el tiempo pasa, y todavía sigue mucha marginación, muchos pendientes, ¿no? Sí, claro, es muy difícil, va a ser difícil desarraigar este tipo de, de sistema, estamos hundidos, como siempre lo he dicho, pero no será imposible, porque se tiene que surcar el camino, se tiene que dar el inicio, y que sea un parteaguas, porque en realidad yo estoy con el pueblo, siempre he trabajado por ello, no es otra cosa lo que me lleva, no busco dinero, no busco fama, no busco protagonismo, yo busco que el pueblo se involucre en un gobierno, porque es el pueblo el que manda. Y que realmente se logre, eh, pues, este llamado que tú comentas del pueblo, y que se lleguen los programas a donde se tienen que llegar, porque vemos mucho rezago en la sierra, particularmente, que incluso hay lugares que ya han sido abandonados, precisamente, por la falta de apoyos. Sí, eh, mira, nada menos hace tres días por la mañana me están llamando de Petatlán, que hay, pues, yo diría mucha gente, como 50 personas, alrededor de 50 personas, que se les estaba pagando su, su pensión, y de pronto se les deja de pagar, y, y mucha gente, vamos a las casas, platicamos con la gente, hay discapacitados que se quedaron pendientes con ese trámite, o se lo hicieron y no, no aparecieron en esa nómina, en ese pago, y todo eso, pues, hay que buscar la manera de que el gobierno federal cumpla con la gente, que cumpla, porque no es nada fácil tener a un discapacitado en casa o un adulto mayor, es muy triste toda esa situación. Y hablando precisamente de esto, lo que siempre ha pregonado, pues, el actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pues, es la corrupción, y eso va a ser muy difícil de esterrar, eh, es esto que tú comentas, los programas federales que se han venido ventilando por parte del gobierno federal, son muy nobles, ahí están, sin embargo, pues, en la práctica todavía hay gente que se resiste a promulgar con ellos, y ahí está la corrupción, pues, con los programas de los adultos, de los niños, de los jóvenes, por todos lados, entonces, hay que erradicar también esa situación desde fondo, ¿no? Claro, pero acuérdate que, pues, nuestra sociedad, eh, estamos en pañales, en democracia, en respeto, en muchas cosas, y lo digo de la buena forma, no quiero ofender a nadie, eh, estamos precisamente por eso estamos, digo que estamos hundidos en un agujero, que estamos más allá de lo que quisiéramos tener como gobierno federal para desempeñarnos como, eh, en óptimas condiciones, o en la excelencia, todavía no llegamos, Fito, sin embargo, alguien tiene que, que empezar a hacer este trabajo, es difícil, es pesado, eh, pero tenemos que buscar estrategias para que se marche tanta corrupción. ¿Cómo poder llegarle a estos programas? Digo, están los, este, los, estos enviados de la nación, o llaman. Servidores. Servidores de la nación, que de repente, pues, tienen que ir ellos, incluso hasta las comunidades rurales apartadas, para llevar los programas, pero esta situación es muy difícil, ¿no? Es decir, eh, por un lado, está, pues, la incursión de llegar a los lugares específicos. ¿Tú piensas que esto se tiene que seguir haciendo de esta manera, o se pudiera hacer de otra forma para poder, a, a, poder llegar los, los beneficios a las zonas más apartadas? Bueno, tenemos que buscar, eh, estudiar cada problema, y en sí, dónde radica el, el verdadero problema de cada situación, y este, y buscar estrategias. Yo creo que siempre que tenemos la disposición de servir y de hacer las cosas bien para cumplir objetivos, encontramos la manera, siempre se encontrará la manera de arreglar cualquier problema, por difícil que sea. Pero, ¿qué es lo primordial? La disposición, o sea, tener las ganas de hacerlo, y de verdad que yo veo mucha gente que sí tiene ganas de, de trabajar por Cihuatanejo, incluyendo a su servidora. ¿Cómo convencer, Leo, a precisamente a la gente de que, bueno, eh, tiene que, tiene que cambiar su mentalidad en el sentido, por ejemplo, siguiendo hablando de la ciudad de las comunidades que están acostumbrados, que los gobiernos anteriores le han metido en la cabeza, que, que recibiendo dinero, o recibiendo los moches, pues, de esta manera es como les van a seguir aportando votos, pero se están olvidando de que estamos olvidando el campo, ya no se siembra, ya no vemos producción por ningún lado, entonces hay que cambiar esa mentalidad, que es muy complejo, ¿no? También. Sí, ahí es por eso mi dicho de, el gobierno tiene que trabajar de la mano de su pueblo, y viceversa, porque yo misma, cuando estoy platicando con las personas, con los conciudadanos, yo les digo que también ellos tienen que poner su parte, no solamente es cuestión del gobierno, no, el gobierno solo, por sí solo, no puede, tenemos la sociedad que hacer nuestro aporte, y de la mejor manera, pero se busca todo eso, se busca la enseñanza, se busca la cooperación, se busca trabajar en equipo, y todo eso nos va a llevar a que los resultados sean óptimos, pero se tiene que hacer de la mejor manera, yo estoy dispuesta a darlo todo. Ahora, Leo, para concretar eso, por supuesto, tú lo estás comentando, se necesita la ropa del pueblo, por supuesto, de la ciudadanía, ¿cómo convencerlos de cara al próximo proceso electoral, ya hablando de lo político, cómo convencerlos, ya como Leo Vigila, Chávez? Bueno, es que ya no se les debe de hablar, tú dame tu voto y yo te voy a dar una despensa, te voy a dar una paca de láminas, 20 bultos de cemento, qué sé yo, ya no se les debe de hablar en ese sentido, se les tiene que decir que para elegir a un gobierno, no tienen por qué recibir dádivas, porque el gobierno tiene que hacer su trabajo sobre el desarrollo, cuando ya esté en el gobierno, nada más que se pregunte el pueblo por qué van antes a dejarles, no sé, cosas, ¿no? dádivas, porque esa es una dádiva, porque con eso no se puede gobernar y ni el pueblo va a resolver sus problemas, se tiene que hablar con el pueblo y de verdad, yo he llegado a concientizar mucha gente, porque finalmente están siguiendo a Morena y eso me da mucho gusto, es hablar y hablar es el diálogo, Fito. Y que no se beneficie solamente una persona o dos, de lo que hablábamos al principio, sino que el beneficio sea social, que sea para todos, pues. Sí. Porque si no, nunca se va a salir del bache, ¿no? Ese es un gobierno colectivo, Andrés Manuel nos trae formas de trabajar en la colectividad, hacerlo entre todos y cooperando con un gobierno sano, honesto, comprometido, y tratar de hacer cualquier tarea, pero vamos a ir todos juntos. Yo les ofrezco mi mano de todo corazón y quisiera que si me escucharan, me comprendieran, que para dar un voto, para elegir a un funcionario, a un presidente, a un diputado, no acepten dádivas de nadie, porque eso no es sincero, se tiene que comprometer el gobierno estando en funciones y que les hable con la verdad. Así que yo estoy dispuesta a eso y lo sigo haciendo, lo voy a seguir haciendo. Ahora, ante tu registro, bueno, ¿cuáles son las condiciones de Morena? Porque sabemos que está permitiendo, pues, el registro de externos y de internos, ¿no? Pero, ¿cuál es el proceso que se va a llevar a cabo para sacar al candidato? Bueno, para iniciar, se tiene que definir el género y ya se trabaja dentro del género. Si fuera hombre, pues, se trabajaba con los hombres y las mujeres, pues, tienen que estar a un lado. O viceversa, si es mujer, se tiene que trabajar con las mujeres, tal vez hasta llegar a encuestas, pero yo no espero que por dos o tres mujeres que quieran participar, estamos dispuestas a reconocer, yo creo, cada quien su trabajo, el tiempo que se ha marchado aquí en dentro del partido, el compromiso que se ha ejercido, el tiempo de que tú estás afiliada y haciendo las tareas de Morena. Tenemos un artículo que es el sexto bis, por cierto, te traje a regalar un estatuto porque quiero que estés documentado y opinar de la mejor manera. En el sexto bis, préstamelo, Víctor, quiero leerlo rápido. Ajá. A ver, quiero leer este artículo porque sí es muy importante, es muy importante que la gente sepa y que no se preocupe tanto, que nosotros no debemos de estar como arraigados a una candidatura tampoco, ¿no? O sea, no es posible eso. Ajá. Entonces, yo diría que nos tenemos que ir despacio y con mucha responsabilidad trabajar y comprender lo que contiene el estatuto porque a veces lo entendemos mal, sí, lo entendemos mal y creo que no debe ser así. A ver, les leo, y esto es para el pueblo, y hay que apegarnos, yo siento que lo tenemos que hacer. Artículo sexto bis, la trayectoria, los atributos éticos, políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales con relación a lo establecido en los incisos A al H del artículo anterior serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular. Eso dice Morena. Espero que lo comprendan también. No somos excluyentes. Yo siempre lo he dicho que hago un llamado, sigo haciendo llamados a que la gente se acerque, a que esos aspirantes reconozcan su espacio y que se acerquen a Morena, no pasa nada. Ahí nadie corre a nadie en Morena. Estamos abiertos. Hay que seguir insistiendo, pues, en este, la unidad, en la fortaleza de cara a lo que viene. Así es, Fito. Yo te agradezco mucho. Creo que es la forma de que puedo llegar a más gente y decirles qué está pasando en Morena. Estamos dispuestos a trabajar y a cambiar esa forma de hacer política. Ya todos estamos cansados. No podemos seguir así si tenemos un gobierno federal que nos está apoyando en todo. Lo más, lo ideal es que ese apoyo sea recíproco, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, para que se cumplan todas esas promesas de campaña totalmente, finalmente, que el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos hizo patentes en su campaña. Finalmente, pues, un llamado a lo que tú quieras comentar a las mujeres que se están viendo, a la gente que nos está escuchando y viendo. Sí, a las mujeres que participen, que no tengan miedo. Ya hay un equipo fuerte dentro de este partido. Sin embargo, el partido se dice abierto para toda esa gente que quiera trabajar. Esas mujeres combativas las necesitamos para hacer ese equipo cada día más fuerte y que la mujer ya participe, no solo en el hogar, no solo cuidando niños ni haciendo comida, que venga y que aporte el grano de arena para su país. Es muy importante. Y finalmente, ¿estás lista para, estás lista para, para medirte como venga, como te lo dicte Morena, de cara al próximo ciudadano? Si es encuesta, encuesta. Si es designación, ¿cómo? Sí, claro. Eso sería conforme a normatividad. Yo nunca estoy en contra de las normas, al contrario. Y si se viene encuesta, no quisiera que el partido gastara, porque las encuestas ya emitiendo las un partido son muy caras. Sin embargo, y no, no tengo temor en lo absoluto. He hecho mi trabajo. Mi corazón está limpio para seguirle haciendo llamado a la gente. Y me siento bien. Yo creo que los actos tuyos de cada ser humano son los que responden en el futuro. Muy bien. Yo te agradezco mucho haber estado esta mañana nuevamente aquí con nosotros, Leo, y bueno éxito en lo que viene. Gracias.